Hola amigos, empezamos con otro nuevo video más aquí en el canal de Sandra Molina Sí, así es, pues ahora nos encontramos nuevamente, verdad, aquí en casa de Selmy que vamos a llevar al abuelito, verdad, con el doctor porque ayer pues no estaba, no estaba el doctor y entonces para eso venimos Así es Qué bonita la nena, nos viene a encontrar Sí, mi abuelita, siempre que venimos dice, vienen a ver a mi abuelo, dice Ah, sí Sí Permiso Sí, bueno, entonces Ah, usted está entrando la ropa Sí Uy, chica Buenos días ¿Cómo está? Está bien Bien, gracias a Dios, verdad Qué bien, me alegro Y por aquí está la Selmy también No, ahora no vino, preguntando por Sandrita Ah, sí, ahora no pudo venir Sí, solo andamos con nosotros, con Kimberly Y con Amirga, pero ellos fueron a llamar un tuc-tuc Ajá, fueron a llamar una vez Para llevar al abuelito con el doctor, va Ahora digo yo que no creo que esté cerrado No, hoy no, es temprano Ajá Y ya está listo el abuelito Ya, ya está listo Ya Usted también ya está lista Ya, ya está lista Ah, bueno, entonces vamos a esperar que venga el tuc-tuc, verdad Y pues nos vamos Ay, está bonita, ¿cómo se me queda? Bien Sí, bien bonita Que dice que ella quiere una bicicleta Sí Y como vio que le trajeron las sillas de rueda, verdad A ellos Entonces ella dice A ver cuando me trae una bicicleta a mí Y dice Sí, así dice Qué bonita Disculpen, dice Yo quiero una bicicleta Dice ¿Cómo decís, mamá? ¿Cómo decís? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, nena? Bicicleta 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 Qué bonita Sí, igual le dice, de verdad El esposo de Sermi Dice, ahorita no te la puede comprar, mija Le dice Porque Dice que tiene mucho gasto Va para comprarle la bicicleta a la niña Pero le digo yo Primero Dios, más enseguidita Si se la compra Le digo yo a él, va Así está mi niña también La Katy Ajá Está necia todos los días Piensa que yo le voy a llevar la bicicleta Y me dice Mamá me dice Ahora me va a traer mi bicicleta, va Me dice Sí, le digo yo Para que ella no se ponga a llorar Sí, así es Sí, le digo yo Ahora te la voy a llevar Y entonces pasa el otro día Y me dice mi bicicleta Pero Primero Dios, va Sí Como dice No dejes perder las esperanzas Sí, miren Allá traen al abuelito Vamos a ir a ver al abuelito Bueno, entonces por ahí llevan al abuelito Hoy sí ya lo llevan Sí, por la maga descansando Ah, abuelito ¿Cómo está? Buenos días Buenos días, ¿cómo está? Que el Señor les bendiga Esas son mis palabras Hoy sí ya está listo para ir al doctor Ahí es como no estaba Sí, a ver Hoy sí va a estar abierto Sí va Sí, es que ayer no estaba abierto Y usted iba contento Pero mire, hoy primero Dios Sí va a estar abierto Y hoy sí lo va a atender Mira Dios Sí, así es Si, ahorita estamos esperando que venga el tuk-tuk Manda Que venga el tuk-tuk Ya va a venir Sí Bueno, entonces verdad Ya vinieron Ya vino Kimberly Y el Amilcar Sí, andábamos llamando al tuk-tuquero Para llevar al abuelito al doctor Así es Bueno, entonces ahorita pues lo vamos a subir Vamos a subir al abuelito al tuk-tuk Entonces por ahí verdad Ya está subiendo al tuk-tuk al abuelito Cuidado Por ahí lo están subiendo Pues pase Pase, no tenga pena Y ahí se va a ir Bien, se puede doblar Bueno y por ahí lo están arreglando verdad Ya para irnos de una vez Y por ahí también este Van a llevar la silla de ruedas Y Selmy también se va a ir verdad Se va a ir ella también ahí Para irlo agarrando también verdad Bueno pues Venimos otra vez verdad Aquí al doctor Y pues nos encontramos con la sorpresa Que está cerrado otra vez Y ahora pues venimos más temprano Y está cerrado La verdad que Nos va a tocar que venir otro día A ver qué pasa verdad Porque qué raro que sólo Esté cerrado Siempre que hemos venido Siempre había estado abierto Pero Pero ¿Qué se puede hacer? Nada Solo irnos Irnos de regreso Sí, sería Porque me ha dado mucho más temprano Va entonces Segurarnos Pero hay que pasar tiempo Para asegurarnos Para asegurarnos ¿Verdad? Es un saldero Para salir bien Sí, también Porque ahorita está temprano Sí, es temprano Sí, sí ha trabajado Pero si por eso Que ver Venimos hoy luego Nos salimos luego Pero vaya Venimos Otro día mejor Bueno entonces Ya llegamos a la casa Pues lamentablemente Pues otra vez Está cerrado Donde el doctor Y pues Solitaban a bajar Al agulito Del tuc-tuc ¿Verdad? Para Para llevarlo Para adentro Y lo vamos a llevar Otro día ¿Verdad? Al doctor Porque no ha estado abierto ¿Verdad? Saber ¿Verdad? Pero bueno Sí, sí siempre Debería estar abierto Sí, siempre abren Bien raro Ajá O sea O sea O sea Que hayan tomado descanso Ah, sí Por estas fechas Ajá Por estas fechas Van de ver Agarrado vacaciones Exacto Andan visitando Las familias Sí Pero bueno Pero primeramente Allí hasta el lunes Lo llevamos Así es Como digo Hay que pasar asegurándonos ¿Verdad? Antes de venir a traerlos Para no venir a hacer el viaje Exacto De por gusto Nuevamente Sí Pero tiene que valer la pena Así es Así es Pues así es Porque si no nos aseguramos el lunes Entonces no va a pasar lo mismo que hoy Así es Ya venimos usted Ya Ya Pero estaba cerrado Mira pues Está cerrado Sí Está cerrado Ya van dos días Y está cerrado Pero siempre abre Tal vez se va abierto Tal vez sí Primero día Para que esté abierto Sí Nosotros íbamos bien contentas Porque hoy sí Lo iban a atender Y yo dije Hoy sí Dije yo Vamos a madrugar Va y Y vamos a pasar al abuelito Al doctor Pero que nada No se pudo tampoco Sí De plano que anda de vacaciones Ajá Eso es lo que digo yo De plano que sí A sus familiares Ajá Están de vacaciones Sí Sí Es que el abuelito Está bien malo Y Y lo queríamos llevar ahora Pero Gracias Verdad Y a Lili García Que Dios la bendiga Verdad Por lo que ella Está haciendo aquí Con esta familia La verdad La verdad que Lili García Le ha tomado bastante aprecio A esta familia Porque como son Verdad Unas personas humildes Verdad Y son Así Verdad Que ella mira el apoyo Que hay aquí entre la familia Entonces ella por eso Ha decidido apoyarlos Verdad Como dice ella Verdad Que aquí Selmy Cuida a la suegra Igual aquí está el papá de Selmy Y el muchacho también Es bien cariñoso Con el suegro ¿Va? Sí Bien bonito Y no en todos lados Verdad Se mira así Así como Exacto No se mira casi así Verdad Pero que bueno Verdad Que ellos se apoyen Pero que nos dice aquí El esposo de Selmy Muchas gracias Lo que están haciendo Con mi suegro Verdad Y gracias Con el apoyo Que les están dando Verdad Sí Así es Sí Pero bueno Y al abuelito Ya lo fueron a acostar A la maca Ya lo fueron a la maca Como se espera Con la maca Se desespera ¿Verdad? Ajá Ahorita Sí Tocó a la puerta Me decía Tocó a la puerta Tal vez están durmiendo Tu avión Ay pobrecito Él quería que lo atendiera Al doctor Sí Y es que él está contento Porque lo van a llevar Al doctor Ajá Tocó a la puerta Tal vez están durmiendo No han avanzado No Entonces Raúl y Abel Le van a salir Por el espacio Me veniste A dar un poquito De aire Ay pobrecito Ya van dos días Dos días Díganos Díganos Para el abuelito ¿Verdad? Sí Ahorita se debe haber puesto triste Vamos a verlo Vamos a pasar al doctor Porque se siente bastante malito Sí Vamos a ver al abuelito Vamos a ver qué dice el abuelito Sí A ver cómo se siente Sí Así es Vamos Sí Por el paseo Así es Bueno entonces Vamos a ir a ver ahorita Al abuelito ¿Verdad? A ver qué nos dice él Sí Bien limpito Ah sí El charco de lodo Pero Pero aquí Tiene todo limpio Sí Bien limpio Bien Si Sí Sí abuelito Miren No pudimos pasar Porque estaba cerrado Pero hasta el lunes Ya lo vamos a ir Ah sí Nosotros aquí andamos ¿Verdad? Con todo cariño Va viendo cómo lo llevamos Al doctor También Sí Gracias abuelito Lo primero día ¿Verdad? Que sí lo vamos a llevar Sí Nuevamente Sí Sí Lo vamos a llevar Ah sí Pues además No nos llevamos A pasear Ah sí Estamos listos Lo menos Lo llevamos a pasear Dice Y está contento Con su paseo De hoy Pues no se ponga triste Abuelito Primero Dios ¿Verdad? Este El otro día Que lo llevemos Pues el próximo día Que lo vamos a llevar Pues este Va a estar abierto Primero Dios Y lo va a poder revisar El doctor Usted no se ponga triste No Usted póngase contento Porque mire Gracias a Dios ¿Verdad? Y a Lili García Es que usted va a poder Ir al doctor ¿Verdad? Y le van a poder Dejar medicamentos ¿Verdad? Dice disculpe ¿De parte de quién Me revelaron esta maquita? Lili García A Lili García Ella mira los videos Ella está allá En los Estados Unidos Entonces Ella lo mira Y le ha agarrado Un gran cariño A ustedes Ajá Y fue la misma ¿Verdad? Que le mandó Su silla de ruedas También a él Y a Y a Que si no la vendiera Todo Ajá A Doña Minga La sangre de mi Cristo Tiene poder Para que se coja Sí Ella le ha agarrado Mucho aprecio Aquí a la familia ¿Verdad? Sí Es que como dicen ¿Verdad? Se mira la humildad En ellos ¿Verdad? Entonces Eso es lo que Ah Le quitó Lo resuró Sí Lo resuramos Sí Sí Andrita Mejor a la tarde Regresamos Vamos luego a ir a bañarle Tengo frío La Sandrita dijo Que lo bañe Entonces ahí sí Me baño Ay tan bonito Lo resuramos Y lo bañamos Mañana lo voy a bañar otra vez Mañana lo voy a bañar otra vez Mañana lo voy a bañar otra vez Debería calentar agua Para que él no sienta Mucho frío Yo lo baño aquí A las 10 o 11 Ajá Sí Como ya Ellos ya son como bebé Como bebé Pero digo yo Que mejor que le caiga Un poquito de agua helada A su manito Para que Sí Yo también Ajá Es que él tiene viña afectada A la mano Le duele bastante Le duele Sí Pero dice que Este Él con un bálsamo Me estaba contando un día De que se lo echa Me dice Y le quita el dolor Dice Ajá Tiene que estar Tiene que estar con Con la consulta De él Sí Tiene que Tiene que estar Con la consulta Me ha contado Muchas personas Que el doctor Rubén Es un gran doctor Sí Ese doctor es buenísimo Por eso es que estamos esperando La sabiduría La sabiduría El doctor también Sí Porque como dicen Va la Dios primero Y después los doctores Así es Sí es cierto Sí cobra caro Verdad Pero sí es buen doctor Vale la pena Exacto A mí me lo han formado Muchas personas Se lo han formado Muchas personas Sí Por eso ahí lo vamos a llevar Abuelito Para que le dé algo bueno Y usted Este Este mejor Sí Bueno pues nosotros Verdad Este Vamos a ir finalizando Este video Verdad Y pues ahí Muchas gracias A todas esas personas Verdad Que apoyan A la familia De Selmi Verdad Muchas gracias Muchas bendiciones Y pues nos despedimos De este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós abuelito No me perdí